Todo indica que en la vecindad del Chavo del Ocho no solo existían los dos patios, el principal y el de la fuente de agua, sino también un tercer patio que se conectaba por un callejón desde el segundo patio, y que para sorpresa de muchos, en este tercer patio es donde estaría ubicado el departamento número 8, donde vivía el Chavo. Aunque el Chavo pasaba mucho tiempo en su barril, él afirmaba que no vivía ahí, sino en un departamento con el número 8, debido a esto su apodo. ¿Pero qué desierto hay en estas teorías y nuevas curiosidades sobre la serie del Chavo? Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... ¿Existía un tercer patio en la vecindad del Chavo donde se ubicaba el departamento número 8? Para empezar, hay que mencionar que en ningún episodio de la serie se mostró físicamente el tercer patio o el departamento número 8, pero esto es precisamente lo que le dio un toque de misterio al tema, ya que al igual que el nombre del Chavo, la ubicación de su departamento también es uno de los secretos mejor guardados por Chespirito. Los que hemos visto la serie desde niños, en algún momento siempre quisimos ver más allá de lo que se nos mostraba en la pantalla, es decir, qué había más allá de cierta pared o pasaje de la vecindad, y en este caso, en el callejón del segundo patio donde en ocasiones del señor Barriga, Don Ramón, Kiko y otros personajes de la serie se iban caminando. ¿A dónde conducía este pasaje? Pues muchos afirman que a un tercer patio, ya que el mismo Don Ramón lo afirma en el capítulo Los Yeseros de 1978, cuando le dice al señor Barriga señalando a ese callejón que allá en ese patio también hay paredes que necesitan ser enyesadas. Además, en este mismo episodio, el señor Barriga dice que en ese patio hay más departamentos donde él tiene que ir a cobrar la renta. Y en el capítulo Los Yeseros de 1974, también se puede observar este curioso callejón. Todo esto confirmaría la existencia del tercer patio, pero ahora la pregunta es, ¿qué había en este lugar que nunca fue mostrado por Roberto Gómez Bolaños? Pues una buena razón de mantenerlo oculto y en secreto es que ahí se ubicaba el departamento número 8 donde vivía el chavo. En un principio, él vivía ahí con la señora viejita, como lo dice el libro El Diario del Chavo del Ocho, escrito por el mismo Chespirito, pero que al fallecer esta ancianita, el chavo se quedó viviendo ahí. En un plano arquitectónico creado por un fan de la serie, se muestra desde una vista aérea cómo es la vecindad con el tercer patio. Ahí podemos ver que el departamento número 8 está justo al final del callejón. Incluso podemos observar que el chavo fue vecino cercano del señor Hurtado, quien antes de mudarse también vivía en ese patio. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. Algo muy curioso y para sorpresa de muchos es que el departamento número 8 sí apareció, pero en otra de las series de Chespirito llamada Los Caquitos, ya que como sabemos a Roberto Gómez Bolaños en varias ocasiones, le gustaba utilizar los mismos escenarios para sus otras series. Haya sido por cuestión de tiempo o para ahorrar presupuesto, lo importante es que esta tremenda pista nos da la señal de que el departamento número 8 sí existió, y se encontraba en el tercer patio de la vecindad, el cual lucía como podemos ver aquí. Y de fondo está un departamento con el número 8. Y algo más curioso aún es que este capítulo de Los Caquitos llamado El negocio del limosnero, es en realidad un entremés que está dentro de un episodio del Chavo del 8 llamado Los niños faltan a la escuela de 1973. Este entremés trata sobre cómo el chompiras y el peterete para ganar dinero fingen ser mendigos en un lugar, el cual podría ser el tercer patio de la vecindad. Y mientras suceden las acciones de este divertido entremés, se puede ver un número 8, que confirmaría que ese sería el departamento donde vive el Chavo. Cabe mencionar que esta información es meramente para entretener y dejar volar nuestra imaginación sobre esta serie, ya que el universo de Chespirito es muy grande y entre todas sus series existen conexiones o referencias que nos dan mucha curiosidad saber. Es por esto que en la mayoría de los casos, para conocer los más grandes secretos de las series de Chespirito, hay que ir a sus orígenes, a sus libros y sobre todo a sus otras series, donde Chespirito, sea de manera intencional o no, dejó muchas pistas, claves o huevos de pascua que nos permiten atar cabos y descubrir nuevas curiosidades, en este caso de la serie del Chavo del 8. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sí existió un tercer patio en la vecindad? ¿Y que en realidad el departamento que se muestra en los caquitos sí era del Chavo del 8? ¿Crees que sí existió un tercer patio en la vecindad? ¿Cuál es el tercerė Photo en mi casa? ¿Qué affinchos de los cinco documentos que se muestra en los colegios de la tierra? ¿Qué fall sonlawos de las receivers? ¿Qué fall sonacción con lasdelites? CC por Antarctica Films Argentina